El Festival Mastay se vive en La Viola. Este sábado vamos a estar en vivo desde Mercedes, siguiendo cada alternativa de las presentaciones de Manu Chao, Divididos, Ciro y los Persas, Carajo y muchos más. El Festival Mastay se vive en La Viola con Bebe Contepomi. En vivo, sábado a la medianoche por TN. Y el sábado desde las 14.30, seguí el Festival Mastay completo en directo a través del streaming exclusivo de tn.com.ar barra música.